El Ceres del Tiempo nació prácticamente para el concurso. Nosotros nos enteramos en junio y a partir de eso nos empezamos a hablar, empezamos a organizar para juntarnos y empezar a hacer temas y como que nació ahí, para esto mismo. ¿Surgió sin ningún problema? No, sin ningún problema. Nosotros no nos conocíamos entre todos, pero siempre estuvo ese lazo desde la música. Entonces, cuando empezamos a hacer cosas, a pesar de eso, todo como que siempre fluyó y nos supimos complementar re bien, a pesar de que somos de distintas edades, somos muy distintos, pero sí, se ha dado bastante bien. ¿Cómo fue la experiencia de participar de Maravillosa Música? La experiencia fue fabulosa. Para nosotros fue un montón poder tener esa experiencia a nivel bastante profesional, tocar en un escenario grande, frente a un montón de gente, con otros chicos, con otras bandas. Fue una experiencia que nos recontra, impulsó a crecer como banda y con lo que hacemos y también a unirnos entre nosotros. Fue una experiencia muy linda porque siempre nos han recibido de la mejor manera y re bien. ¿En cuántos escenarios tocaron hasta llegar finalmente a La Plata? Bueno, tocamos más o menos en tres escenarios. Dos que fueron bastante grandes e importantes, con bastante público, por así decirlo. Bueno, el primero fue acá en Olavarría, en el Salón de Industrial, después la semifinal en el Mar de Plata y la final en La Plata. Bueno, ¿cómo fueron estos momentos arriba del escenario? ¿Había nervios? ¿Costaba pasar de los ensayos a tocar en escenarios grandes directamente? Y como que fue un salto demasiado grande porque, como decís vos, de ensayar solamente a ir a tocar un escenario que prácticamente tocan los profesionales, es muchos nervios para todo. Tengo un poco de experiencia tocando, pero no semejante como esa. Y acá Mateo tiene 13, el paralelo es un montón. Desde muy chiquito arrancar con esto es genial. Bueno, Mateo, ¿con cuántas bandas llegaron a la final? Bueno, la final terminó siendo cuatro bandas. Había dos divisiones, digamos. La división sur, que fue en la que nosotros tocamos y participamos, de la cual éramos ocho bandas, que pasamos dos nosotros y una banda de Mar del Plata. Eso fue en la semifinal. Y después estaba la otra semifinal, que era la sección norte, digamos, que no sé específicamente cuántas bandas había, pero sé que también pasaron dos, que eran una de La Matanza y otra de ¿dónde era? De Banadero. De Banadero. Cuando finalmente dijeron, los ganadores son seres del tiempo, ¿qué sintieron? Y muchísima emoción, fue como ahí, en el momento que te contaran que habías ganado un concurso así tan importante, fue reemocionante y fue como impactante, digamos. Una re linda y hermosa noticia que nos sorprendió a todos, obvio. Desde que empezamos el concurso teníamos ganas de que pasara, pero que nos sorprendió así con todo el momento y nos puso muy contentos en sí. Al ganar, ¿qué obtienen? Y obtuvimos fechas para tocar en otros lugares, una minigira, se podría decir, que tocamos 6 y 7 de ahora de enero, el 6 tocamos en Mar del Plata con Santiago Motorizado y el 7 tocamos con Árbol en Mar de Ajó. Y después conseguimos una fecha extra, que todavía no tenemos información sobre esa fecha, pero que eso es por ganar, digamos, el concurso. Además de grabar ahora, dentro de poco, un tema, el sonido sobre todo. No sé si incluye video, pero sé que el sonido se graba bien.